Música Esta tendencia nace de querer llevar el arte urbano al interior de los hogares. Queremos que cada pared y cada mueble cuente una historia única, que cada mueble sea único, que sea personalizado, que las personas cuando lleguen a su hogar se vean reflejados, se sientan identificados con lo que están viendo y ese es el arte urbano. Empresa sentimientos, emociones, los colores, todo es muy como le llega a lo profundo de uno. Música Los artistas se llaman Luis Urna y Emilio Fonseca, los cuales son los embajadores de CARES. Se hizo una convocatoria de 20 personas, y ellos son los ganadores de la convocatoria, son personas demasiado profesionales, muy creativos. Música Inicialmente lo que hace uno es como hablar con el cliente, él siempre trae un concepto, lo que hacemos es aplicarlo a la línea gráfica que nosotros tenemos, ir buscándolo, hacer feedbacks mutuamente, hasta llegar como a la concertación final y ya poder aplicarlo, sea en muro, exterior, interior, sea en un mueble, sea en un diseño, una prenda, lo que sea. La idea es como generar un acercamiento bien, pues un acercamiento real con un cliente, que tú sepas más o menos sus gustos, casi que sepas sus preferencias de colores y que juntos se pueda lograr como una, como que se alineen las expectativas y entre los dos podamos moldear una imagen. Aquí el tipo de muebles se puede traer, muebles que tengan superficie de madera, que sean acrílicos y hasta muebles que sean tapizados, también los pueden intervenir. Vamos a ofrecer ese servicio, que el cliente pueda acercarse a la tienda y decir, tengo una pared, no sé, de dos metros por dos metros y me encantaría impregnarnos en la ciudad de Nueva York y ellos hacen todo el proceso del diseño personalizado y sí, todas las paredes de nuestros clientes se pueden grafitear. Creo que ha sido una ganancia grandísima, ha sido más como una escuela y pues ojalá que con la cantidad de muebles que vayamos a pintar aprendamos mucho más de superficies y cosas. Qué bueno que tengamos este espacio para hacerlo, además mira que es un parqueadero completo, entonces no hay problema con olores, no hay problema con mugre, entonces es jugar, es un experimento, un laboratorio. ¡Suscríbete al canal!